Quiero decir que no se vale decir que uno pierde el norte porque simple y sencillamente no hizo lo que algunos querían. Así la presidenta Laura Chinchilla respondió a las críticas en su contra sobre que ha perdido el norte de su gestión. Días atrás el expresidente de la República, Oscar Arias, señaló que los costarricenses resentían que el gobierno de Chinchilla no tuviese un rumbo o norte. Laura Chinchilla hizo referencia a la ley general de electricidad. Según ella, con esta se quería eliminar el ICE. Y lo que algunos querían en relación con la ley general de electricidad no era solamente abrir el mercado al sector privado, como nosotros también hemos venido abogando por ello. Además, ha sido el primer gobierno que lo ha concretado, sino que algunos lo que querían era simple y sencillamente que el ICE desapareciera. Si a eso se le llama la pérdida de rumbo, pues ya ustedes entonces comprenderán de qué se ha tratado esta discusión. Oscar Arias en sus recientes declaraciones indicó que él también era culpable de la pérdida de ese rumbo o norte de la actual administración por haber catapultado a la actual mandataria. El expresidente afirmó que no volverá a hablar de Laura Chinchilla.